¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Por favor acércate. Hoy es 15 de septiembre, me encontré aquí a mi camarada, ¿cómo te llamas? Rubén Mata Ruiz. Rubén Mata Ruiz y me crió asombro de la matraca gigante que venía y le pedí que me diera un video para mi canal de Travesías Subanas México. Y pues me dice regálame una máscara camarada y afortunadamente traigo una máscara en mi carro y pues se la voy a obsequiar, ya se la firmé para que te des cuenta que el divino entre paréntesis es el sangre suicida siempre cumple y siempre el del barrio para el barrio. Estoy inmediciendo de Iztapalapa y pues de coraza, de coraza se la entrego y que se la ponga, ¿no? Que se la ponga. A ver póntela, a ver yo te agarro la matraca. Que se la ponga, que se la ponga. Vamos a hacer el comercial aquí en Inmediaciones de Constituyentes de 1917. Ahí está nuestro amigo Rubén Mata. El divino entre paréntesis es el sangre suicida siempre cumple, se la obsequio de coraza. Sigan mis redes sociales, YouTube, Travesías Urbana México, DSS. En Facebook, el divino entre paréntesis es el sangre suicida. Así nomás y hasta donde tope 15 de septiembre de 2022. Si vas a andar de parralas y te vas a echar alcohol, todo con límite y con moderación. Recuerda, haz deporte porque deporte es salud mental y que no. Y pues de coraza, a ver una fotito por favor.